¿Qué ocurre? Si aún puede hablar y vernos, nada. Nos tenía muy preocupados. Tuvimos que quitar muchos coágulos de su corazón y cerebro en la cirugía. Pero ahora... Pudimos desbridar los abscesos de los glúteos. No lo sabremos con certeza hasta ver cómo se recupera, pero... Parece que no habrá ninguna cicatriz o deformidad visible. Gracias. No entiendo. Les dijo a mis asociados que usted y el Dr. Frimms tenían pruebas reales. Y ahora, no solo no tienen ningún documento, tampoco al Dr. Frimms. Porque Salem Morrison lo persuadió para que no hablara. ¿Para que no hablara? O para que asumiera la responsabilidad de sus acciones. No entiendo cómo un error en un quirófano o en la farmacia del hospital puede ser culpa del CEO de una empresa matriz. Dejó de lado al presidente y empezó a meterse en las decisiones médicas. Redujo consistentemente la calidad de la atención para aumentar las ganancias de E-Cure. Doctora Lim, entiendo que estas adquisiciones impliquen cambios de política que usted no aprueba, pero... De haber creado su propio hospital con fines de lucro, tendría el derecho de administrarlo como le pareciera, pero no lo hizo. Compró el nuestro sin fines de lucro, así que está legalmente obligada a servir a la comunidad, a toda la comunidad, no solo a pacientes con seguro premium. Y usted es responsable de asegurarse de que eso se cumpla. Y no es solo letra pequeña en un contrato que nadie leerá. Ahora, estoy de acuerdo, pero... ¿Tiene alguna evidencia real de fraude o actividad criminal realizada por Salem Morrison? Tengo a un bebé muerto, y eso es culpa de Salem Morrison. Y le garantizo que sucederá una y otra vez si no interviene y hace lo que solo usted puede hacer para evitarlo. Lo pensaré y le responderé. Gracias. El doctor Murphy hizo un gran trabajo. Tiene un largo camino y puede que unas cirugías más, pero se ve bastante bien. No tiene lesiones nerviosas y ambos huesos de la espinilla se estabilizaron con una buena alineación. ¿Mónica regresó? No. Bien. No necesito su compasión. Y tenía razón. Obviamente no iba a cambiar de opinión. Tal vez deba cambiar la suya. Creo que también le preocupa demasiado cómo se ve en sus citas. Cómo le hacen ver otras personas en lugar de cómo se siente consigo mismo. ¿Es su forma de decir que, como soy gordo y feo, solo debo salir con mujeres iguales? No creo que sea gordo o feo. Pero si quiere encontrar quien lo ame más que a un amigo, debe empezar a amarse a sí mismo. Váyanse. Déjenme en paz. Bien, llame a la enfermera si necesita algo. ¿Qué está mirando? Solo le dije, solo váyase. El doctor Park tiene razón. Debería escucharlo. No lo puedo creer. De hecho, salvamos sus pulmones, su cerebro y su trasero. Es un triple play. Tuvo suerte de no terminar con daños importantes en los órganos. Tuvo suerte de tenernos. La forma en que peleamos todo el tiempo en el trabajo, así es siempre con mi hermano mayor. Me vuelve realmente loca, pero lo amo. Él también piensa que la barba lo hace ver más alto. Eso fue cruel e inoportuno. O la verdad. Buenas noches. ¿Cómo estuvo la reunión? Tu reunión con la fiscalía. Siempre he sido abierta contigo, Audrey. Traté de ayudarte a comprender qué es lo que trato de lograr aquí. Y tú fuiste a mis espaldas y trataste de destruirlo todo. Nunca voy a olvidarlo. No quiero cancelar nuestra boda. Nosotros nos amamos y somos buenos el uno para el otro. Y te perdono por mentir sobre tu viaje a Montana y cambiar mi puntaje. Sé que solo tratabas de ayudarme. Gracias. ¿Tú querías que el Dr. Glassman regresara para no tener que cuidar de mí tú sola? Quería que regresara porque se preocupa por ti. Y sé que tú te preocupas por él. Yo no necesito que cuides de mí. Lo sé. Y no quiero asfixiarte. Yo solo quiero ayudarte. Y estar ahí para ti. ¿Crees que no soy lo bastante bueno para ti? ¿Qué dices, Sean? No entiendo de qué hablas. Es que una vez me dijiste que nunca podrías tener una relación conmigo por mi T.E.A. ¿Eso es lo que piensas? Es lo que dijiste. Sí, hace mucho tiempo. ¿En serio me estás diciendo, Sean, que no ves diferencia en lo que siento por ti? ¿Que no he crecido nada? ¿Que nuestra relación no ha crecido? Sean, lo que intentaba hacer era ayudar a alguien que amo. Estar ahí para ti como tú has estado para mí. Pero parece que no lo estás viendo de esa manera. No importa cuántas veces lo intente. Digo, cada error que cometa va a ser algo que me reproches para siempre. No, yo te estoy perdonando. No, no necesito que me perdones. Y me cansé. Me cansé de disculparme por ayudarte y preocuparme por ti. Y que cualquier cosa que haga a ti te parezca tan insoportable. Sí. No, no, eso no es lo que dije. No, lo que dices es que no soy bastante buena para ti. En realidad, eso no es cierto. Así que si es lo que sientes, está bien. Quizás no deberíamos casarnos. Y sabes, tal vez ni siquiera deberíamos vivir juntos. Así que voy a apartarme de tu camino totalmente. Y puedes dormir solo esta noche y mañana a primera hora empezaré a buscar un lugar para vivir. No, 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 no. No, 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 no.